Bueno, honestamente sí pensaba que iba a ser un poquito complicado. Yo ya había escuchado un poco acerca de este lugar y yo no creía que realmente fuera tan fácil la situación. Yo tenía otra expectativa un poco diferente, que iba a ser un poco complicado la situación porque yo no había aplicado para esta situación de un auto nuevo y ahora que vengo con él creo que me facilitó las cosas. Entonces pensaba que iba a ser complicado, pero no. Afortunadamente todo salió bien. Quedé fascinado por la respuesta que me dieron inmediata y la aprobatoria y creo que llenó mi expectativa y estoy muy contento por ello. La aprobación fue rapidísimo, no más de 20 minutos o menos. Creo que fue algo rápido y valoro la conciencia que nos dan ustedes, a nosotros los clientes para poder poner las manos de cierta forma un bienestar y estoy agradecido con ello. ¡Hey Toronto! ¡Pero qué hermoso volvernos a encontrar! Carlos Pizarro, el doctor del crédito. No veo y no lo puedo creer, amigos de amigos que vienen aquí al consultorio a hacer su sueño realidad. Eric, ¿cómo estamos el día de hoy? Estamos muy bien. ¡Contentísimo! Yo no voy a decirlo, pero la verdad es que todos hemos chuleado tu jeep, todos queremos su jeep. ¿Cómo le hacemos para llevarlos uno? Bueno, pues ya saben, lo sencillo, lo sencillo. Vengan, saquen una cita aquí con el doctor del crédito. Vamos a analizar su crédito y después de eso vamos a hacer la aprobación. Así como le pasó con el señor Eric, que nos platique su experiencia. ¿Cómo fue? Platíquenos, por favor. La verdad fue relativamente sencillo, nunca me imaginé que fuera tan rápido y sencillo. Tenía una expectativa de que a ver si me aprueban, pero lo hicieron todo muy fácil, rápido. Y por eso obtuvimos el jeep. Y de verdad que el mundo es chiquito, este mensaje es para Super Jenny, para decirle no sabes cómo el doctor del crédito ha querido, apoyado, bueno, a Eric, a Jenny, para que pues se lleven este auto. Ustedes, bueno, también podrían llevarse el suyo. Lo único que hay que hacer es ponerse en contacto contigo, Carlos. Así es, 1743 Ceglinton Avenue, esta es la dirección de la casa del doctor del crédito. Muy fácil de llegar. Hay mucha gente que me llama y me dice, Carlos, estoy aquí afuera, no encuentro la dirección. Bueno, acuérdense que estamos en el East, cerca de Victoria Park. Este, no estamos en el West, en el East. Y si no, pues sencillo, pongan en Google Maps, Carlos Pizarro, el doctor del crédito, lo va a traer hasta aquí, hasta la oficina. Antes me gustaría que nos pusiéramos en contacto por medio de WhatsApp, por medio de Facebook, un mensaje, este, donde gente de mi equipo se va a contactar con ustedes. Y vamos a platicar, vamos a hacer una cita y pues bueno, posteriormente les vamos a entregar su carro, porque 99.9% de aprobaciones positivas aquí en la casa del doctor del crédito. Bueno, pues estrenar entonces ese gym y que se escuche, pero fuerte el aplauso para Jenny, para él. ¡Que llegan un gym! Gracias, Carlos. Gracias, Elin. Gracias. 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 Gracias.